Música Bienvenidos de la salida para la ciudad de Lima Estamos despidiéndonos así de este distrito ubicado aquí en la provincia de Nazca, departamento de Ica Hemos podido recorrer las ciudades, los elementos paisajísticos, especialmente los referidos a sus costas Las playas que tiene, excelentes playas, formaciones rocosas, animales, todas las faunas que hemos podido ver Y también la diversión por un momento, divertirnos de los lugares como están La atención felizmente a esta fecha, y digo a esta fecha por el futuro, ojalá que no cambie esto Aún todavía se encuentra seguridad en Marcona O sea, no hay dificultades, al menos en esta zona central Para poder caminar, discurrir sin ningún inconveniente por la noche Entonces, fácilmente acérquense y bueno, puedan ser invitados todos para disfrutar de este bonito e interesante lugar Aquí en nuestro Perú, en la Costa Azul, como tal ¡ Explorando! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.